¿A dónde la voy a llevar con ella? Señores, miren que 92 años, ¿eh? Un fuerte aplauso para ella. ¿Ha venido? ¿Desde dónde ha venido usted? Dígaselo. Desde Gaba. Así que, por favor, un aplauso para ella. Usted no se me mueve de aquí, ¿eh? A usted, es que me ha dicho que le gustan mucho. ¿Ha venido porque le gustan mucho? ¡Viva México! ¡Qué macho que eres! ¿Me va a dejar tu mano? ¡Ay, la pescada, qué buena estaba! ¡Ándale! ¡Ay, qué buena! ¡Toma! Gracias. ¡Inteligente! ¿Está bien? Claro que sí. ¡Qué guapa ella! Cuando te hablen de amor Y de sol y de glúte. Y de glúte. Y de ofrezcan un sol y un cielo entero. Y si te acuerdas de mí, no me entiendes ¿Por qué vas a sentir amor del bueno? Y si quieres saber de tu pasado Es preciso decir una mentira Y que vies de allá, de un mundo raro Que triunfé en el amor Y que nunca has amado ¿Por qué yo a dónde voy? Hablaré de tu amor, de un sueño durado Y olvidando el rencor, no diré de tu amor Me volvió desgraciada Y si quieres saber de tu pasado Es preciso decir una mentira Y que vienes de allá, de un mundo raro Que no sabes llorar, que triunfé en el amor Y que nunca has amado ¿Por qué yo a dónde voy? Hablaré de tu amor, de un sueño durado Y olvidando el ayer, no diré de tu amor Me volvió desgraciada Me volvió desgraciada Y si quieres saber de tu pasado Es preciso decir otra mentira Y que vienes de allá, de un mundo raro Que no sabes llorar, que triunfé en el amor Y que nunca has amado Gracias a ti